Muy buen día a toda la familia ISEF que nos está acompañando. El día de hoy contamos con la presencia del alumno Ursino Jesús Servante Cinguanzo, alumno de la Escuela Primaria Bilingüe Pau P. Jari ISEF. Hola, Ursino, ¿cómo estás? Bien. Oye, Ursino, hace ratito que estábamos platicando, cuéntanos, cuéntanos a todos, ¿en qué grado te encuentras? Me encuentro en el primer grado de primaria, Jorge Harris. Me encantaría que nos platiques a toda la familia ISEF de qué trata tu proyecto. Trata mi proyecto de como paletas de hielo, pero que sean saludables y sean complemento alimenticio. Oye, ¿y me puedes platicar un poquito, ya ves que hace rato platicábamos, cómo es que lo preparas? Lo preparo con el método de infusiones. Calentar agua a 80 grados centígrados. Echar las frutas, vegetales o flores. Taparlo, esperar, sacar. Pero esperar a que suelten sus propiedades curativas. Y después, echas el agua en una bolsa, en lo que sea, y lo congelas. Y ya está el chavalito. Ok. Oye, ¿y esto cómo lo endulza? ¿Cómo para endulzar como postre? Justo frutuosa. Frutuosa. La frutuosa es un elemento natural, porque se obtiene de las frutas. Y es saludable para nosotros. Hace que tu proyecto, hace que Chabalito sepa mucho más rico. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita estábamos platicando. ¿Cuál me dijiste que era tu sabor favorito de estas infusiones? Jamaica. Jamaica. Y entonces me estabas contando que utiliza la flor de la Jamaica para tus infusiones, para que sepan mucho más ricas. ¿Qué sabores eran los que me estabas comentando? Porque me dijiste que tu favorito era el de Jamaica. Pero quisiéramos todos saber cuáles son los demás sabores. Coco, piña, kiwi, manzana, fresa, jamaica. ¿Y de Durazno no haces? Durazno, Durazno también. ¡Ay, qué rico! Oye, por ahí nos enteramos que tu proyecto participó en el concurso estatal de creatividad e innovación tecnológica convocado por el gobierno del estado de Tamaulipas. Cuéntame tú con tus palabras. ¿Cómo sentiste el haber participado y el presentar tu proyecto así como lo que estás contando ahorita? Muy feliz. He participado aquí en Tampico, en Victoria y aquí de nuevo, pero por el coronavirus participé en casa. He ganado tres veces primer lugar. En ICES estamos muy orgullosos de que alumnos como tú crezcan de esta manera con sus proyectos, con sus propias ideas y sobre todo con el apoyo de sus padres. Es magnífica tu idea de chavalito, ya que en estos tiempos, como tú mismo nos cuentas de pandemia, de coronavirus, es importante tener una buena alimentación y sobre todo, pues, que nos guste, que nos agrave, así como tus infusiones, que deben saber, deliciosas. ¿Qué sentiste cuando ganaste el concurso? Porque nos enteramos. ¡Felicidad! ¿De ganaste primer lugar? ¡Felicidad primer lugar! Así es. Muchísimas felicidades. Es algo que te comento de nuevo, ICES se enorgullece de ti y de tus esfuerzos, sobre todo de estos logros que compartes con tus papis. También sabemos que el Estado te brindó... ¡Felicidad! Sabemos que el Estado le brindó a tu proyecto una acreditación por el Certamen Estatal de Exposiencias Tamaulipas 2020, que, como tú nos cuentas, se realizó de manera virtual, se realizó de manera virtual en octubre de este año. Sabemos también que pasaste a la fase nacional, que consiste en un concurso virtual, en el que participarán niños y jóvenes, científicos nacionales e internacionales, este está denominado como Exposiencias Tamaulipas 2020. Este sabemos que se va a realizar de manera virtual, como ya me has estado explicando tú por lo de la pandemia, que empieza del 8 y termina el 11 de diciembre. ¿Aparte de sentirte emocionado, alguna vez has sentido nervios? ¿Te emociona el participar y representar a usted? Nervios no, pero sí me emociona. Esto, eres muy valiente y sobre todo muy inteligente. Queremos felicitarte por parte de ICES, sabemos que el que nos regales tu tiempo después de clases es muy valioso y la familia ICES quiere expresar su orgullo y felicitación por este gran logro en esta última fase y te deseamos muchísimo éxito para que continúes así de emocionado y con este gran empeño en esta última etapa. Muchísimas gracias, Urcino, a ti y a tu familia por esta entrevista. Gracias. Hasta luego. ¡Tabalito!